Muy bueno mi queridos suscriptores y bienvenido a un nuevo video Esta vez venimos con dos cosas, a ver Si, ultimamente vengo diciendo Vengo con dos cosas, vengo con dos cosas Pero es lo que hay, vengo con dos cosas Vamos a hacer un duelo Clásico y luego voy A analizar que tal es Este pase de leyenda, y bueno A ver, antes de todo voy a coger esto 353 fichas Pues no esta nada mal Pues realmente Los gran duelos Los duelos clásicos normales son mejores Que los que antes, antes Era muy monótono, así que bueno Ahora valen dos solamente, o sea Pero si pierdes un Combate, te vas A la verga, de primero, a la verga A ver Eh Necesito a Barupapu Que por cierto no lo pude conseguir en su cruce Oh dios, no mames No mames Pues este Uy dios, bien Ok Ok, tengo una compañera Super veloz Que es la Vampira Astral Espero que me vaya super bien Y le ponemos Full velocidad Los otros le voy a poner Velocidad Drupal Y así yo creo que fuera bastante bien Creo que si, creo que si Venimos aquí Aquí perfecto Que por cierto nunca pude conseguir este vano Y este vano está rotísimo Pero bueno Seguimos por aquí Le ponemos la runa bastante bien Ok Esto si fuera bien Debería ganarlo Debería ganarlo Barupapu tiene habilidad A ver Tsunami cósmico Mierda Congelación grupal Grupal de noqueo Pues Barupapu está muy bien Barupapu está muy, muy bien Muy bien O sea Hostia Está muy bien El Barupapu este De los cojones Está súper bien Vampira Astral Que ataque tienes A ver Gana turno extra Lunes en diente Provoca Gana tanta vida Como provoca Bueno Ok Lo que voy a hacer A ver Donde está el turno extra Y quitar A míralo aquí Carajo Ya, ya Yo creo que está bastante bien Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Seguera a todos Esto está muy bien Entonces Lo que voy a hacer Es quitar esto Sí, sí Voy a quitar esto Voy a quitar esto Aunque no No lo voy a quitar Voy a Voy a quitar esto No A ver Que quito Que quito Ahora estoy dudoso Pues nada Me voy así Pues nada Por los loles Comenzamos Con este duelo clásico Espero que me salgan Los oponentes Dignos Dignos De yo decir Bueno Madre mía ¿Para qué abrí Mi puta boca? Uh Bueno Eh Ok A ver A ver A ver A ver A ver Turno extra A ver ¿Qué puede suceder aquí? Le va a dar turno extra O eliminación de efecto negativo Este no tiene eliminación de efecto negativo ¿No? Ah Rata de mierda Rata de mierda Y me puso recuperación Y me puso recuperación No mames Me cago en todo Me cago en todo O sea Increíble De verdad O sea Increíble 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 Bueno Bueno Ya esto Y esto Y es cachondeo Esto es cachondeo De verdad Esto es cachondeo Pues nada chicos Gané El gran duelo anterior Claro que sí Pues soy un auténtico crack Bueno Que gran duelo El duelo clásico Y a ver Tenemos X 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 Bueno Que nombre más extraño ¿No? Pues obviamente No lo tengo Que madura todo Y esto Y esto Esto puede ser muy interesante Este compañero Muy muy interesante Eh Ok Es lo único que puedo decir Ok Este No No es atacante para nada Bueno 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 Otra vez la Vampira Astral De los huevos De verdad O sea Este video es utilizando Vampira Astral Increíble 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 Pues nada Con la ceguera Vampira Astral Aturdimiento De este compañero Yo creo que sería Bastante Bastante bien A ver Lo doy para atrás Le quito esto Perfecto Le pongo grupales Ok 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 Creo que esta es la mía Creo que esta Si es la mía Me siento muy afortunado Este equipo Está bastante bien Pues esa ceguera Con el aturdimiento Pues puede dar Mucho por culo La Vampira Astral Déjame ponerles Individuales Para no cagarla Para no cagarla Así que perfecto Y perfectísimo Y ahora si Chicos Que tiene esta tipa Ahogamiento grupal Y ahogamiento grupal Es lo único Pues nada Peligrosísimo Peligrosísimo Y le damos A combatir Esto Puede ser interesante Esto puede ser Muy muy interesante A ver Si Ataco primero Rata Ataco primero Perfecto 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 Lo que yo quería No Oh rata No Pues nada Pesadilla Y ceguera No Que rata Este no tiene Megatown No Dime que no No tiene Megatown La babosa Esta de mierda No tiene Megatown Dime que no Por favor Dime que no Por favor No tiene ninguna habilidad Que se pone Megatown Ah Que rata Que rata De mierda O sea Increíble Increíble Que sucia rata Funfuñosa De verdad Que sucia rata Que sucia rata Funfuñosa De verdad Increíble Increíble Es que me voy a poner Potenciador Que rata Que rata Es que había ratas Y luego estaban Estos De verdad O sea Habían ratas Y luego estaba Este equipo Uy 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 A ver Gana tanta vida Como provoca No voy a llenar La vida Pero Esto no me da Mucha gracia ¿No? Esto no me da Mucha gracia No me da Mucha gracia Que digamos Recuperaciones activadas Peligroso Esto Está muy peligroso Muy muy peligroso A ver Que puedo hacer Por aquí Aturimiento Y nanovirus ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora hago esto Y van a ir Poquito a poquito Muriéndose Pues nada Acertó las recuperaciones Activadas Pues no hay más nada En mi vampiro astral Y a ver Esta Este mosquito Que va a ser Este mosquito de mierda A ver Un mosquito No puede derrotar A mis monstruos ¿No? Un mosquito No puede derrotar Ahora mismo Sin aturdimiento Chicos A ver Te bajo el daño Te bajo la precisión ¿Qué vas a hacer? Tú Rata Bien El nanovirus Bien 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 El nanovirus Perfecto Y este es de planta Y le metí ¡Ah! Dios Está yendo a pedir de boca Esto Está yendo a pedir de boca Está yendo a pedir de boca A ver La regeneración de vida Me está Tocando a los huevos Mucho Muchísimo Muchísimo De verdad ¡Uf! ¡Hostia! Ok 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 Estamos en el juego Estamos en el juego Estamos en el juego Combate peligrosísimo Combate peligrosísimo Combate peligrosísimo Combate peligrosísimo La mosca esta O mosquito No sé Como se le diga Es la rata esta De mierda Le voy a poner Seguera Total Pues Sí ¿Por qué no? Pues nada La mosca esta Está muerta Uyuyuy Está a punto de mate Está a punto de mate La babosa esta ¡Hostia! Tu oponente se ha desconectado ¡Qué rata! ¡Qué rata! O sea Me va a hacer la técnica No No mames No mames Me va a hacer la técnica De la rata La verdad O sea Increíble O sea Qué lamentable Súper lamentable A ver El oponente se quedó sin tiempo ¡Oh bueno! Me dieron el combate a mí Qué extraño O sea De verdad Me estaba acojonando Muchísimo Me estaba acojonando muchísimo La mayoría de veces Le dan el combate Al contrincante Y me sentí extraño La verdad O sea Extraño va a ser Que esta tabora me folle Súper extraño A ver Seguera Perfecto Perfecto Esta tabora Me va a tocar los huevos Claro que sí Claro que sí Mira cómo viene la tabora Qué bonita ¡Hostia! Con ceguera Acertó en dos Noqueo O sea Para que te toquen los huevos Para que vean Si esto no es mala suerte ¿Qué es mala suerte? Si esto no es mala suerte ¿Qué es mala suerte? Qué puta mala suerte Oh no, no Mira Es que increíble De verdad Increíble O sea Y esta babosa de mierda O sea Lamentable Lamentable La tabora esta Tiene una maldición Que es peligrosísima Y me va a matar Es lo que hay Una maldición Que es peligrosísima Y me va a matar Por lo menos El aturdimiento Entró en todos Así que no me puedo quejar Pero Peligrosísimo Este equipo O sea Me descuido Y me revienta Me descuido Y me revienta Este equipo Me descuido Y me revienta Oh mames Wey No Ok Estoy muy mal parado Ahora mismo Muy muy mal parado En el combate Esta rata no falla Un noqueo Un noqueo No falla la rata esta Otro mosquito Es que los mosquitos Me están dando miedo En el combate Me están dando miedo Increíble De verdad O sea No falla nada Tiene un puto aturdimiento No falla un puto ataque Si fuera yo Me fallara todo Todo Y es que este no falla tampoco Es que mira Increíble De verdad O sea Es que de verdad Es que había mala suerte Y luego estaba la mía De verdad Había mala suerte Y luego estaba la mía Es increíble Es que no voy a poder matar a ninguno Bueno Voy a poder matar a uno Pero esto ya Ya es por los loles ¿No? Estoy muertísimo Agamiento Maldición Arena movediza Pues nada Mis huevos Ganarán este combate Increíble De verdad O sea Increíble Increíble Bueno A ver A ver A ver Creo que tengo oportunidad Nah Nah Qué oportunidad voy a tener yo Un parguela Qué oportunidad voy a tener yo Tengo Realmente esta Cargar Que muera Que muera por los efectos La babosa Esta de mierda Me pone noqueo Por la suerte que yo tengo Me va a poner noqueo Si o si A ver Ponme noqueo Ya compañero Es que ya Dámelo ven Es que lo quiero ya Tráeme mi noqueo ven Pues falló Bueno 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 Lo maté Uy 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 A ver A ver Vampirastral Versus El mosquito S Atro Peligrosísimo Este combate Muerto Pues nada Compañero Normal Sabía que me ibas a matar Rata de mierda Pues ponme sangrado Ponme lo que tú quieras Rata Ponme lo que tú quieras Rata Ponme lo que tú quieras Rata Te puse Eh ¿Cómo que se llama? Ceguera Así que bueno Tengo turnos Para atacarte Curarme vida Así que bueno Te ataco Y ahora Me curo vida No me voy a curar vida Ahora me voy a curar vida Ahora me voy a curar vida Esto Esto estoy jugando Con mucha cabeza Estoy jugando Con muchísima cabeza No quiero perder Qué mala suerte ¡Ay! ¡No! Rata No me ganó Me ganó la rata esta ¡No! ¡Qué rata! ¡Qué rata! Si me pone No puedo perder Si me pone No quiero perder ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! No, 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 no O sea Augusto pues A ver Te felicito compañero Por cierto Ese es mi segundo nombre Augusto De verdad Me da muchísima gracia Que mi mismo nombre Me haya derrotado De verdad O sea Increíble Increíble Y nada chicos Ahora sí Vamos a ver El pase de leyendas Nuevo de este mes A ver Estamos aquí atrás Cojo esto 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 Y esto Ok El monstruo que están dando En el pase de leyenda Ahora Es un atacante de tierra Cuyo rasgo Es evasión de área ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Uh! ¡Hostia! ¡Hostia! A ver Esto está rotísimo Esto está rotísimo Es que necesito verlo Necesito verlo Tiene evasión Un atacante Con evasión Un atacante Con evasión Por fin Este Este es el inicio De Monster Legend Con lo mítico fuerte ¡Hostia! Pues Este pase Si vale muchísimo La pena Es un atacante ¡Hostia! Está muy 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 bien Y más aparte La reliquia Espada Y amuleto Por cierto Se me había olvidado ¿Cuánto tiene de De ataque este compañero? A ver Si tiene 7000 8500 8400 Está rotísimo 8400 Está rotísimo Está rotísimo Solamente hay que esperar Que tenga ataques buenos Y como es del pase leyenda Pues obviamente Va a tener ataques buenos Así que bueno Está rotísimo este compañero De verdad Está muy muy bien Este pase Si valía la pena comprarlo Ya solamente con este Y por cierto ¿Qué están dando por aquí? Pues lo mismo de siempre La célula Para el 130 Blah 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 Que cuatro tickets Esto de mierda Blah 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 Y llegamos hasta el final ¿Qué están dando gratis aquí? Pues están dando A Kat Erin Con Monstruo De control De luz Y con habilidades Noqueo Y convertir en bebé Bueno Bueno Esto Esto si me interesa Esto si me interesa Esto Este pase está rotísimo De verdad Este pase está rotísimo Lo digo ya Es el mejor pase De leyendas Que he visto En Monster Legend Un atacante Un atacante Al 130 Arma Dica armadura Eváculo Y amuleto Muy bien Y el diseño también 10 de 10 Si me dicen Ernesto ¿Qué prefieres? El diseño De la otra O de esta Pues prefiero este diseño Pero el otro Obviamente Tiene esquivar Y así que va a estar Mucho mucho más roto Y nada chicos Espero que les guste el video Así que con el video Que siempre siempre se agradece Suscríbete Si no estás Te lo hagan bonito Que subo video todos los días Y ahora si chicos Nos vemos en la próxima Chao